El lunes 21 de agosto del presente año, militantes del Partido de Acción Popular de la Sede Central de Lima participaron en el taller Cómo Elaborar un Proyecto de Ley, que desarrolló el programa Talleres Participativos del Congreso de la República en la Sala Matilde Pérez Palacio. En el evento, los militantes participaron con sus preguntas, al finalizar opinaron sobre el taller. Me parece que el Congreso de la República, a través de la Oficina de Participación Ciudadana, esté presente en el Partido de Acción Popular, dictando este tipo de charlas. Enriquecen mucho el conocimiento de los ciudadanos. Yo soy estudiante y el hecho de que tengamos estas charlas nos refuerza mucho el poder ser ciudadanos mucho más representativos. En realidad agradece porque me parece excelente, de una manera u otra nos educa y nos hace ver de otra visión las perspectivas que a veces uno tiene una perspectiva equivocada. Y esto aclara mucho cómo es el procedimiento incorrecto para que un ciudadano pueda ver sus derechos y ver cómo es el procedimiento que trabaja el Congreso. Ahora me parece bien que haya ese medio de alcance de información a la ciudadanía y que es importante, muy importante, básicamente eso. De que tiene que haber más de esto, yo aliento, estimulo que haya mayor participación de llegada del Congreso a la ciudadanía para que te dé una amplitud general de tus derechos y los alcances que como ciudadano te competen en este país. Congreso de la República, trabajando para ti. Todos somos Congreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!